Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, bajo el ala del sombrero cuantas veces embosada una lágrima asomada yo no pude contener, si crucé por los caminos como un par y aquel destino se empeñaba en deshacer, si fui flojo, si fui ciego solo quiero que hoy comprendan el valor que representas el coraje de querer Era para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá ¡Bravo! ¡Hola, Cari! ¿Cómo estás? Ya sos parte de la casa Claro que sí, estamos escuchando cuesta abajo de la voz de Marcelo que además nos tiene una parrilla deliciosa, estamos en la tanguería y los saludamos pues con toda la alegría de estos tangos que nos, como que nos ponen un poquito bohemios Claro, sí, y el tango tiene eso, bohemia, mística, muy bonito Y además nos invitan como a mover el cuerpo Sí A transportarnos a esas ciudades argentinas que nos brindan además todo este montón de sabores ¿Qué te parece? Y para mover el cuerpo acá tenés clase los días miércoles Los miércoles... Ya mismo lo apunto Se tienen que anotar, los miércoles estamos dictando clases La asociación Gardeliana puso una pareja de baile Entonces primero te enseñan cómo bailar y ya después te quedas bailando ¡Qué rico! Ya se quedan bailando acá milongueando Y hoy tenemos clases de milanesa de pollo Sí, hoy vamos a hacer, hoy no hacemos parrilla, hoy dejamos a la morocha que descanse Quietecita Pobrecita le ha trabajado mucho Son muchos años que nos viene acompañando la morocha Ahí en la puerta del Pablo Tobón haciendo parrilla Y ahora vamos a hacer milanesas de pollo Nosotros le llamamos suprema Suprema, cuando uno dice suprema en Argentina ya se sabe que es la milanesa de pollo Listo, entonces vamos a enumerar esos ingredientes que necesitamos A ver 150 gramos de filete de pollo 150 gramos de papas a la francesa 20 gramos de lechuga crespa 30 gramos de pan rallado 5 gramos de cebolla blanca Tomate cherry Huevo batido Y una pizca de sal Pues entonces como vemos los ingredientes muy fáciles Yo creo que los tenemos al alcance Si no los tenemos todos en la alacena Ahí cerquita de la casa en la tienda los podemos conseguir Nosotros no somos muy de comprar pan a panado En Argentina lo rallamos nosotros porque somos de comer mucho pan Entonces en toda casa como en toda casa paisa hay una arepa En Argentina hay pan duro Tiene que haber en toda casa pan duro porque siempre va sobrando Y ese pan lo rallamos con el rallador de queso Y después lo colamos Y llegamos a este punto de tener ya el pan rallado Epa Se me cayó un poquito Y si no está bien hacerlo con la miga de pan que venden comercial Sí, de bizcocho le dicen ustedes Sí Harina de bizcocho Bueno, tenemos el huevo No hemos hecho nada, nada raro Un huevo completo con yema y con clara Sí Lo mezclamos un poquito para que esté Homogéneo Integrado Integrado Y le vamos a poner sal pimienta Al huevo Un poquitito No tanto Un poquitito Y un poquitito a A la suprema A la suprema del pollo Listo, salpimentamos Muy sencillo Esto es para que lo hagan en la casa No van a tener ningún inconveniente Vamos a sacar de acá De nuestra mesa de servicio de la tanguería Tenemos ya pasta de ajo que nos hicieron las chefs del lugar Vos sabés que acá estamos haciendo la cocina ahora para vos Típica argentina y de la casa Qué rico Pero que ellos ya lo tienen profesionalizado aquí en la tanguería Miriam y sus secuaces Miriam y sus secuaces Miriam es la suegra nada más y nada menos Entonces, ojo con Miriam Ojo con Miriam es brava Es brava, mira, como toda suegra A ver, entonces Ya la van a conocer a Miriam Si no, tienen que venirse para la tanguería Acá tenemos un poquito de perejil deshidratado Bueno, entonces Llevamos sal pimienta Un poquito de ajo Sí Le vas a echar el perejil Si lo vas a hacer en la casa con ajo Ajo común Picale un diente de ajo Un dientecito de ajo, ok Bueno, un poquito de perejil Yo le pongo deshidratado porque en este momento tenía esto Pero ustedes pueden hacer en la casa Comprar perejil fresco Y pican ahí, nada, una ramita Y le ponen para que tenga un gustito Porque si no, no queda a gusto a nada Ok Bueno, la vamos a marinar Aquí la pasamos Sencilla Como que quede bien empapadita Bien embebida Y después la vamos a pasar por la harina De bizcocho De bizcocho ¿Eh? Vos sabés que esta es una comida para nosotros Fácil, dos veces a la semana comemos milanesa Y comemos milanesa De pollo, de cerdo, de res De las tres Ah, nos sirve de milanesa de lo que sea De lo que sea Y de pescado O sea, con todas las carnes es el mismo procedimiento O hay de pronto una variación, no sé Con el pescado o con la res No, no, no Siempre es el mismo procedimiento Igual Y hasta han hecho milanesa de bife de chorizo O sea que la carne gruesa Y hacen milanesa con eso Ya depende del gusto de cada uno Y hasta donde le viaja la imaginación Bueno y recordemos que el pollo Nos aumenta los niveles de serotonina Nos mejora el estado de ánimo Nos ayuda a prevenir la osteoporosis La sarcopenia Que recordemos que la osteoporosis Es la pérdida de masa en los huesos Y la sarcopenia la pérdida de masa muscular Entonces a incluir el pollo Ojalá varias veces en la semana Es rico en fósforo, en magnesio Nos ayuda para los dientes, para los huesos Para los riñones, para el hígado Entonces veamos todo ese montón de beneficios Que traen los alimentos para la salud Bueno, un plato súper sencillo Fíjate que ya vamos al apanado Que esta es la parte que a nadie le gusta hacer Porque ensucia mucho Sí Pero hay veces que vale la pena Porque queda el resultado delicioso Y a uno se le olvida que hizo tanto desorden en la cocina Claro, pero señora Yo le puedo decir a usted en la casa ¿Dónde estoy? Acá Señora, usted en la casa Lo haga una sola vez Se ensucia una sola vez Y las puede congelar Le pone una bolsita de nylon Y las puede poner en el congelador Y simplemente la saca y la frita O sea, hace toda la tanda de una vez Y es muy bueno, ¿no? Tener como una organización en la cocina Para no ir a comer como mal Porque muchas veces nos coge el día para hacer el almuerzo Claro Y lo que hacemos es recurrir a comida de paquete O no comemos Y pues la idea es como alimentarnos bien Entonces qué rico saber que esto se puede conservar congelado Claro Y que nos aguanta pues Que no nos vamos a poner en riesgo Sí, perfectamente Y vos te comes una comida casera Que hiciste en tu casa Y rápidamente Y rápidamente Porque ya van a ver que para freír esto No lleva sino tres minutos Listo ¿Cuál es el truco entonces para apanarlo? Entonces, no hay truco A ensuciarse las manos No existe truco alguno A ver Nos venimos para acá Apanamos primero la primera parte de abajo Lo damos vuelta para que no nos moje tanto Y le empezamos a poner aquí un poquito arriba Para que no nos llene de huevo Hay mucha gente que además enriquece como esta miga de pan Con especies Con especies Y de pronto con Sí, ya uno puede jugar a lo que quiera Ya le puede poner lo que más le gusta a uno Nosotros la hacemos así Pero ustedes pueden elegir cómo Entonces ya la tenemos ahí Y el golpecito infaltable Que hay que hacerle a la milanesita Porque de paso acá le va dando forma Ese no nos lo habían enseñado Ese golpecito Sí, le va dando forma a la milanesa Y hemos trabajado en varios restaurantes apanados Y vea ¿Sí? Esto no te lo cuenta nadie De todos acá Porque esta es cocina casera Esta es cocina de la casa Yo no sé si mi suegra allá atrás le da el golpecito Pero yo creo que sí, pero no lo dice Hay que, toca golpearla Las abuelas allá por Argentina Le agarran con el martillo también como ustedes acá A la carne de res para que quede más grandita Con una piedrita Con la piedrita También Tenemos las mismas mañas Bueno, ya esto no lo vamos a usar más Pero sí Lo que vamos a hacer es sacarnos la milanesa Que ya la tenemos lista Fácil Mirá que milanga Que milanga Mirá que milanga No, y estuvo fácil Pensé que de pronto íbamos a hacer más desastre y no No, bueno, un poquito Pero ves como siempre ensucia por todos lados el pan Pero no Es una muy buena manera de comer algo rico Esto no lo vamos a llevar para la freidora Entonces se sumerge totalmente el pollo en grasa Sí Esa grasa ¿Qué preparación tiene? Pues Es decir ¿Está precalentada? ¿Qué temperatura? Claro ¿Por cuánto tiempo lo dejamos? Tiene que estar bien caliente Porque si no La milanesa le va a quedar grasosa Entonces es bueno que caliente bien el aceite Y tomar mucho cuidado Cuando va a poner la milanesa Porque si no le va a saltar aceite Le puede saltar aceite en la mano Y por lo general Para medirlo Para medir a ver si el aceite está bien Está caliente Lo que vamos a hacer es Le cortamos una puntita Y le tiramos una puntita del pollo al aceite Para ver si ya comienza a freír Listo Entonces llévemonos esa milanesa para fritura Y ya regresamos con la finalización de este plato Desde aquí Desde la tanguería Con estos tangos enamoradores ¡Ay, qué bien! Estás viendo A La Carta ¡Ay, qué bien! A la Carta Me puede saltar impressive Ya regresamos con У-Mas Y si marcas Loς dudes O-Mas & A F Hermano Y a leak Sol Yo La Carta Y Lo En Y Lo Lo volvemos a nuestra cocina de la carta con esta maravilla de tangos que nos tienen desde aquí desde la tanguería me acompaña marco en el bandoneón y marcelo en la cocina suegra cómo quedó bien la suegra nos estaba haciendo la fritura de la milanesa si ahora cuando la recibimos recordemos más o menos cuánto tiempo fue que se quedó tres minutos tres minutos el aceite bien caliente tres cuatro minutos cuando vos conseguís el doradito que te gustó es el momento eso es muy a gusto personal hay gente que le gusta más más blanquita y otros que les gusta bien dorada listo ahí veo que le estás como secando la grasita para emplatarlo para emplatarlo entonces le sacamos el exceso que cualquier exceso que pueda tener ya no tiene tanto porque se ve que la suegra lo hizo o no no lo hizo bueno ahí vamos viendo entonces emplatamos y le vamos a poner lo vamos a poner acá en el plato frito y frito como que mucho no va pero para nosotros tenemos esa costumbre de vez en cuando pues eso no es de todos los días la invitación de la carta es a mantener un estilo de vida saludable dentro de ese estilo de vida saludable también está de vez en cuando salirse de la regla eso nos alegra el alma sí claro claro que sí bueno decírmelo a mí que me he salido de la regla toda la vida bienvenidos a la tanguería para salirnos de la regla bueno ensaladita vamos a ponerla con ensaladita tratamos de darle si lechuga yo dale con ensalada lechuguita crees tratamos de darle volumen un poquito para que no quede tan caída y ahora le vamos a poner acá una que tenés bueno acá tenés zanahoria pero a qué es esto no puedo probar porque tengo el tapabocas pero ahorita sí lo voy a probar bueno para nosotros esto es frutilla no sé cómo le dicen fresa manguito zanahoria mango ahí veo que tenés como zucchini también claro como le dicen frutilla frutillas listo es una ensalada típica de ustedes de hecho la aprendí a comer acá nos gusta mucho como esa mezcla entre fruticas y vegetales sí le da frescura le da mucha frescura y como precisamente habla de que teníamos como el sabor del frito el pollo y del frito de de las papas chévere refrescar la la ensalada con esos sabores de las frutas sí bueno vamos a ponerle vinagreta qué clase de vinagreta le estás poniendo es una preparación está así que secreta de la suegra esta es una vinagreta clásica de ustedes pero creo que la hace con mango y varias cositas ahí queda muy rica vinagre aceite sal pimienta marcelo hazle una invitación a todos los televidentes para que vengan a este lugar tan chévere a disfrutar de esta música del ambiente de toda la cultura que tú traes de tu país claro que sí bienvenidos por aquí a la tanguería en la zona de provenza estamos en la carrera 34 número 7 84 nos pueden seguir en redes sociales también instagram facebook y bueno acá se puede escuchar un buen tango orquestas en vivo pareja de baile comerse algún plato de la gastronomía argentina como bueno choripán este milanesa pero sobre todo la parrilla la parrilla de chorizo chorizo solomito todos los tipos de corte de solomito muy bueno muchas gracias más bienvenidos por acá bueno lo que nos falta el limoncito les recomiendo la baña en el limoncito eso casi siempre lo hace cada comensal sí eso eso es muy personal porque no a todo el mundo le gusta y como un tip también muy bueno a la papa para que no les caiga más la fritura bueno se le pone un poquito de limón también y queda delicioso y con ese toque argentino que nos ha enseñado marcelo muchísimas gracias por estas gracias a ustedes muchísimas gracias gracias a marco claro marco con ese abandonión que lo hace sonar perfecto y despidámonos de los televidentes pues por supuesto con el resumen pero antes con un tanguito que que nos quieres cantar volver volver a volver me gusta yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve la vieja calle donde de codijo tuya es su vida tuyo es su querer bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver 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 con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo me 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 Otra vez Para nuestra milanesa de pollo elegimos una suprema o pechuga de pollo, deshuesada por supuesto y sin piel. Hacemos una preparación con huevo, lo salpimentamos y posteriormente lo apanamos con miga de pan. Marcelo nos ha dado un truco especial y es darle unos golpecitos a esa pechuga para que quede mejor. Después lo llevamos a fritura por unos tres minutos asegurándonos de que el aceite tenga la temperatura ideal. Esta receta de verdad es muy fácil, sacamos el pollo de esa fritura y lo acompañamos con papas a la francesa y con una ensalada que la propuesta de Marcelo para hoy fue de lechugas con frutas y vegetales. ¿Qué tal les parece esta propuesta de aquí de La Tangería? Deliciosa, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!